Elementos Elementos, el informativo cultural de Jalisco Elementos a través de la señal de C7 Jalisco Este martes 21 de noviembre de 2017 Soy Adrián Peña y me da mucho gusto saludarlos Y darles la bienvenida Paloma, cumplido, ¿cómo estás? Excelente, también contenta de estar iniciando Un programa más de este informativo cultural Tenemos mucha información, música en vivo Quédense con nosotros Es que Artesanías del sureste de Jalisco se exhiben en el BAP Joven bailarín tapatío becado por escuelas internacionales Los miércoles de teatro se suman al ficho Los detalles de los premios del público a lo mejor del teatro La Fundación Universidad de Guadalajara AC Y la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco Juan José Arreola Convocan a participar en la campaña Dona Libros durante la FIL En la música Y ahora no vengas ¿Con qué quieres detenerme? Gaby Rizo Y Uriel Montiel A punto de unir nuestras vidas Dime Dios por qué Gracias por tu compañía en Elementos Acampado se encontraba un regimiento Y una moza que valiente México a inicios del siglo XVIII avanzaba a pasos agigantados En los ámbitos de las comunicaciones y el industrial Ya que durante el porfiriato se impulsó notablemente la economía nacional Sin embargo, la riqueza se obtenía gracias a la explotación de la naturaleza y los trabajadores Por lo que solo unos cuantos se vieron beneficiados Mientras otros tantos eran despojados de sus tierras bajo el pretexto de hacerlas productivas Este panorama detonó la Revolución Mexicana Que inició el 20 de noviembre de 1910 Aunque el movimiento revolucionario trajo consigo un decaimiento en la industria textil y artesanal Y la población sufría los estragos de la violencia y el abuso de los poderes Se logró derrocar la dictadura Se promulgó una nueva constitución política En la que se establecieron los derechos individuales de todos los mexicanos Se instauró la libertad de culto Se creó la reforma agraria Se restablecieron los derechos laborales La educación fue impulsada con el fin de propiciar el conocimiento La defensa y respeto por los derechos humanos Se nacionalizó el petróleo Y se expropió el sistema de ferrocarriles Y así es como conmemoramos 107 años del inicio de esta lucha armada La Revolución Mexicana Y a propósito del tema, en el siguiente espacio Le vamos a platicar de la música popular en la Revolución Mexicana Caudillos, héroes anónimos, soldaderas, amoríos de guerra Rebozos que limpiaron las lágrimas, resguardaron del frío Y por qué no, hasta de mortaja sirvieron Cantos que surgieron en las parcelas para contagiarse en todos los estratos sociales Temas que encontraron su cuna en el corrido Interpretado por los protagonistas de las batallas Que en la música encontraron eco y absolución Transmitidos de boca en boca por todo aquel territorio que pisaran las tropas revolucionarias Pues en todo batallón había más de una guitarra al hombro Para que la faena fuera un poco más llevadera Canciones como La Valentina, La Adelita, La Jesuita o La Rielera Que no fueron otra cosa que breves reseñas musicalizadas De los héroes y heroínas de la Revolución Es un gusto contar con su compañía en nuestra señal en vivo A través de C7 en la televisión Y el 6.30 de amplitud modulada en radio De igual manera a través de nuestro sitio web www.c7jalisco.com Un saludo muy especial a todas las personas que nos sintonizan Aquí en la zona metropolitana de Guadalajara En Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán y más allá de Jalisco Artesanías típicas del sureste de Jalisco Realizadas en cartonería Son presentadas en el Museo de las Artes Populares Por el artista Andrés Alfonso Magaña En la exposición conformada por 30 piezas Rajuela, Cartonería Rural Contemporánea Esta también incluye intervenciones de diferentes artistas tapatíos Reflejan un poco como la simbiosis de los animales con el espacio Como una especie de jugar con las ideas y los sentimientos que yo tenía cuando era chico Este es un trabajo también que he realizado desde que tenía 12 años Ahorita a la fecha ya son 15 años de trabajar en la cartonería En su mayoría son piezas realizadas de piezas de animales que son híbridos ¿Por qué híbridos? Porque su piel se compone de paisajes estelares, de paisajes de la tierra, de paisajes vegetales Originario de la Manzanilla de la Paz, Jalisco Magaña, inspirado por las piñatas, mostró una notable inquietud Por este estilo de artesanías desde muy joven Pero primero hacía piezas como muy... Es lo que hacen todos los niños, ¿no? Que haces un surdo embarradero Pero así a partir de la edad como de 15, 14 o 13 años Yo cuando empecé a hacer ya estas piezas Porque me atraía mucho como el motivo de las piñatas, ¿no? Siempre me gustó como hacer estas figuras en cartón, en papel Pero claro que poco a poco lo fui desarrollando Y básicamente puede ser que en este lapso de tiempo es como el resultado de lo que tenemos ahora Pues cada vez destacar que esta es la primera vez que dispongo este trabajo No me daba pena, pero no me sentía tan seguro de exponerlo Y pues son 15 años de estar trabajando esta técnica de la cartonería Rajuela, Cartonería Rural Contemporánea Estará en exhibición hasta el 16 de diciembre en el Museo de las Artes Populares Con imágenes de David Hernández, Adrián Peña, Elementos En otra información ofrecen 10 becas de escuelas de ballet internacional a joven tapatía El joven bailarín Enrique Bejarano, luego de su exitosa participación en el Festival Internacional de Danza de Córdoba Que se realizó a finales del mes de octubre en el estado de Veracruz Y a sus buenos resultados obtuvo 10 becas en las más prestigiosas escuelas de ballet El bailarín compartió En total gané 10 becas internacionales y dos de ellas fueron las más importantes que se dieron en el concurso Como es la de Mónaco y la beca económica que aporta la gran bailarina Alicia Carrillo Que esa beca económica me apoya para cualquier vuelo o para la decisión que yo tenga para esa beca Bejarano comenzó su preparación en la Real Academia de Inglaterra con el método Inglés Royal Y en los últimos 3 años estuvo en Cuba con su metodología La cual fue aprendiendo gracias al apoyo de Alejandro Agüero Guzmán Originario del lugar y profesor también del ballet cubano Detalló Esta metodología tiene como característica la fortaleza Que se vean los hombres, que se vean masculinos, que se vean fuertes en sus pasos, su técnica pura Que las mujeres se vean femeninas, el estilo y la pureza de todos los movimientos Gracias al éxito de Enrique surgió la idea de abrir una escuela de ballet cubano con toda su metodología Pues es considerado uno de los ballets más eficientes Dicha escuela tendrá el nombre de Instituto Superior de Ballet de Cuba Edgar Bejarano, papá de Enrique, agregó Una de las intenciones es iniciar una academia de ballet que nos ha hecho el favor de apoyar Enrique Michel Velasco Nos ha hecho el favor de apoyar el doctor Raúl Ureña, dueño de este local Donde nos va a permitir iniciar un instituto de ballet cubano El Instituto Superior de Ballet de Cuba estará ubicado en la calle Francisco I. Madero 553 Y tendrá horarios de lunes a sábado de 10.30 a 12 pm y por la tarde de 4 a 5.30 pm Con imágenes de Armando Peña e información de Claudia Padilla, Elementos Es momento de una pausa en elementos, tenemos mucha información aún para compartir con ustedes Y les invito a estar en contacto con nosotros a través de redes sociales Arroba Elementos C7 Twitter, programa Elementos Facebook Tenemos obsequios para ustedes, hay boletos para que disfruten de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara Estamos ya muy pocos días de iniciar, para que participen Quédense con nosotros porque además ya va a iniciar el Ficho, el Festival Internacional de Show y Circo Y estaremos platicando sobre el espectáculo que se suma a los miércoles de teatro de la compañía Nord Nord East Para que, bueno, se queden con nosotros, vamos a la pausa y ya regresamos Caudillos, héroes anónimos, soldaderas, amoríos de guerra Rebozos que limpiaron las lágrimas, resguardaron del frío y por qué no, hasta de mortaja sirvieron Cantos que surgieron en las parcelas para contagiarse en todos los estratos sociales Temas que encontraron su cuna en el corrido Interpretado por los protagonistas de las batallas Que en la música encontraron eco y absolución Transmitidos de boca en boca por todo aquel territorio que pisaran las tropas revolucionarias Pues en todo batallón había más de una guitarra al hombro para que la faena fuera un poco más llevadera Canciones como La Valentina, La Adelita, La Jesuita o La Rielera Que no fueron otra cosa que breves reseñas musicalizadas de los héroes y heroínas de la revolución Elementos en la historia En 1694, nace el filósofo y escritor francés François-Marie Aouel Voltaire Cuyas ideas influyen en la revolución francesa Su obra expresa los valores de la razón, la tolerancia y la justicia 1831, es publicado el decreto por el que se funda el Museo Nacional de Historia de México Donde se concreta todo el material arqueológico, histórico y natural que se dispone a la fecha En 1877, el inventor estadounidense Thomas Salva Edison Anunció la creación del fonógrafo, instrumento que reproduce música La primera pieza interpretada fue Murray Hand and Little Lamb 1904, nace el jazzista estadounidense Coleman Hackens Considerado el padre del saxofón Gracias por su compañía en Elementos a través de la señal de C7 Jalisco Soy Paloma Cumplido y gracias a las personas que están participando Por los boletos para asistir a la FIL en nuestras redes sociales Recibimos a nuestra primera invitada el día de hoy Daniela Yofé, coordinadora de artes escénicas de la UDG Daniela, bienvenida Muchas gracias Un placer recibirte y pues con una muy buena noticia de esta primera edición de los premios del público Que se llevará a cabo ahora en diciembre Y estabas explicándome justo Daniela, cómo se ha dado la dinámica para llegar al momento de esta premiación Ahora el 9 de diciembre Sí, pues lo que intentamos hacer es un vínculo entre el espectador y digamos los teatreros O los que nos dedicamos a las artes escénicas Yo creo que pocas veces tenemos espacio los teatreros para escuchar al público Quizás te toparás ahí algún buen o mal comentario de un amigo en Facebook o una cosa así Y aquí la idea fue darle voz al público Que el público nos dijera qué le parece Al final para ellos es lo que hacemos, para ellos hacemos teatro Y el público votó desde marzo todas las obras que se fueron presentando hasta ahora diciembre Que vamos a cerrar con Phil justo Detalles como la escenografía, la dirección escénica, cuál es el personaje que más le gustó Y pues era cómo lo ves desde los ojos del público, no de un profesional Que eso es muy interesante Claro, y es muy diferente Sí, totalmente Una óptica de la audiencia Y estamos hablando de los espacios de Cultura ODG Los espacios escénicos que serían Teatro Diana, Teatro Experimental, el Vivian Blumenthal Ajá, el Estudio Diana, no el Teatro Diana El Estudio Exacto, el Estudio Diana El Dianita El Dianita, exactamente El Vivian Blumenthal y el Experimental de Jalisco Ok, y las obras que desde la primavera, digamos, desde marzo Se han presentado en estos diferentes espacios Ustedes como audiencia han llenado en físico ahí una pequeña boleta de votación Exactamente, y la meten en una urna Los que no han ido, todavía están a tiempo de ir a votar Vayan a las obras que hay ahorita en estos teatros Y además vamos a seleccionar a un embajador de teatro Ok Que es la persona que más veces visitó los teatros y vio diferentes obras y votó Wow, ok Entonces a esa persona le vamos a dar, por supuesto, un reconocimiento Y además le estamos dando un pase de un año gratis al teatro en los espacios que participan en los premios Porque ya es nuestra butaca de oro Claro Hay que premiar eso Qué padre Esta primera edición de los premios del público se llevará a cabo el 9 de diciembre en el Teatro Experimental ¿Es abierto al público entonces la premiación o cómo? Es por invitación Ok El evento va a estar lleno de las obras que participaron, las producciones que van a recibir los premios que el público les va a otorgar Y estamos haciendo una selección, los que más quepan también del público que votó Tenemos sus datos, tenemos su mail, se les va a invitar por mail Ok Necesitamos que nos confirmen y los que no han votado todavía están a tiempo para que puedan ser invitados al evento Ser parte del evento del cual obviamente tendremos detalles de cobertura aquí en Elementos Y imagino en su canal también habrá transmisión de lo mismo Y pues recordando un poco como mencionabas, la premiación será lo habitual, mejor dirección, mejor vestuario, iluminación, escenografía Sí, daremos el premio al embajador de teatro además y un premio sorpresa a la trayectoria Esa es sorpresa Esa es sorpresa y hasta ese momento será revelado Y bueno, recordando también que esto es parte de la plataforma Esenia que lanzaron, me decías, hace más o menos un año ya que salió Esenia Sí, más o menos Que se puede finalmente visitar esta plataforma en línea, cualquier persona puede accesarla Y ver justo los proyectos que aplican y que buscan accesar a los espacios de UDG Es una plataforma muy interesante y qué bueno que tocas este tema Porque ahí todos los postulantes que quieren espacio en los teatros de la universidad Suben su información ahí, pero es una plataforma muy amigable Y van generando su carpeta Además lo que tenemos es que es perfectamente transparente Digamos, alguien que quiere saber qué se está programando en Guadalajara O invitar a un grupo de Guadalajara que vaya a una gira a Querétaro Puede consultar ahí la carpeta, están los presupuestos, quiénes están, cuál es la sinopsis Entonces la idea es como darles una plataforma a toda la gente para que conozca las artes escénicas Y lo que se está haciendo en Guadalajara, que es muy 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 interesante Sin duda, entonces bueno, a través de esta plataforma Tanto la misma comunidad puede bueno como estar vinculada Y también quien tenga interés en programar, la audiencia que quiera conocer el trabajo Y las implicaciones de un trabajo como el que luego ven en escena Pueden acercarse a Esenia, la página tal cual Si ponen en artes escénicas, ahí tienen un botoncito en nuestra página que se llama Esenia O si ponen Esenia van a encontrar, somos los únicos Muy bien, y bueno pues pendientes para estos premios del público el próximo 9 de diciembre Los esperamos Éxito en esta primera edición Muchas gracias Gracias Daniela Yofé Y en Elementos continuamos con más información Charla, creación y desarrollo de espectáculos como parte del Ficho 2017 Mañana en el Laboratorio Sensorial Chilardi, número 120, Colonia Villaseñor a las 17 horas En la Alianza Francesa, ubicada en López Cotilla, 1199 en la Colonia Americana Se proyectará la Sinfonía del Abejorro, jueves a las 6 de la tarde En Teatro Vivian Blumenthal, Tomás B. Gómez, 125 en la Colonia Ladrón de Guevara Se presentará un bello día de Dulcedoca, miércoles a las 21 horas Teatro Experimental, Calzada Independencia Sur Sin Número, Colonia Núcleo Agua Azul Cabaret de Flores y Lechugas, jueves a las 8.30 de la noche Y continuando con información y con mucho gusto de recibir y saludar a Guillermo Gómez Mata Director de la Fundación Universidad de Guadalajara AC Casi nos agarran platicando Guillermo, bienvenido Muchas, muchas gracias Paloma Un gusto saludarte, ¿verdad? No nos habíamos topado así a tiempo Hace rato que no coincidíamos así, así mira, qué gusto encontrarnos aquí Igualmente, un placer Y además, pues bueno, emocionados, contentos Estamos a punto de iniciar uno de los eventos culturales más destacados en nuestra ciudad La Feria Internacional del Libro Y en ese marco, recordar la campaña Dona Libros Que en realidad es una campaña permanente, ¿no? Así es, sí, es una campaña permanente Ya casi cumple sus primeros 10 años Estamos muy contentos porque a 10 años de distancia Pues sentimos que ha habido bastantes resultados Estamos hablando de casi 400 mil unidades de información recibidas en estos casi 10 años Por un lado Y por otro lado, comentarte que efectivamente, aunque es permanente, cada año relanzamos la campaña Cuando llega la Feria Internacional del Libro de Guadalajara Que sabemos este año inicia este próximo sábado, 25 de noviembre Y concluirá el domingo 3 de diciembre Estaremos en la zona internacional El estante Fundación Universidad de Guadalajara En el estante número 16 Durante esos 9 días Recibiendo donativos de libros Para quienes quieran apoyar esta campaña Y también en las oficinas como todo el año De Fundación Universidad de Guadalajara En Lerdo de Tejada 2121 Y también en las de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco En el Centro Cultural Universitario Me imagino que todos los televidentes ubican el Centro Cultural Ahí sobre periférico En Los Belenes También ahí permanentemente se reciben donativos Se reciben donativos de libros Y bueno, como bien mencionas Cada año hay una reactivación de esta campaña en el marco de la FIL Y sería importante también esclarecer un poco Sobre qué donativos son los que reciben O los que están más interesados también En promover que la gente comparta con ustedes Imagino que cada año hay diferentes necesidades Así es Sí, cada año Aunque recibimos donativos de todo tipo Pero sí tratamos de hacer énfasis En lo que sentimos que en la propia biblioteca Estamos un poco flacos por usar la expresión O que vale la pena reforzar un poquito Y para este año es el caso de libros de interés cultural y científico Sobre todo si están enfocados a niños, jóvenes y adultos mayores Así como textos especializados en historia y economía Son los textos que preferentemente estamos pidiendo para este año Recordando que las donaciones que se reciben No solamente van a la biblioteca del estado de Jalisco Primordialmente sí, pero de repente tenemos algún tipo de donativo En donde por ejemplo son libros que ya tenemos suficientes volúmenes Y entonces se está reforzando lo que era la antigua sede de la biblioteca en el Agua Azul Que además es la sede del sistema universitario de los adultos mayores Entonces ahí se está haciendo una biblioteca pues para la zona Pero también con énfasis para nuestros adultos mayores que acuden a los diferentes cursos Diplomados y talleres a la oferta académica del sistema Y eventualmente también, si es el caso, hay textos que se derivan a bibliotecas municipales Recordemos que la biblioteca del estado de Jalisco tiene más de 150 años de creada Y desde 1925 bajo el resguardo y la administración de la Universidad de Guadalajara Pero es la biblioteca del estado De tal suerte que hay una coordinación y vinculación permanente con las bibliotecas municipales De tal forma que muchos de estos donativos que al paso de casi 10 años se han recibido Han beneficiado también a otros municipios y otras bibliotecas Muy bien, además la visita a la biblioteca pública del estado también es Por supuesto en el sentido de ir a la consulta de los libros Pero el edificio y el espacio es extraordinario también, ¿no? Sí, pues sentimos que es un espacio muy moderno, no es la biblioteca tradicional De consulta física exclusivamente, hay una gran cantidad de bases de datos electrónicas Que la universidad pone a disposición de los usuarios También hay un área infantil, todo un piso completo dedicado a los niños También tenemos por ejemplo un área de lenguas indígenas Varios fondos internacionales que siguen creciendo en alemán, en catalán, en diferentes idiomas Un área para débiles visuales y personas con ceguera, con impresoras en braille Inclusive un área de biblioteca con préstamo y consulta de videos Particularmente pues el legado de Emilio García Riera Está ahí en la biblioteca del estado de Jalisco En fin, la verdad es que hay muchísimas cosas que hacer allá Aparte de la consulta, aparte de la tarea Claro, un importante acervo y la invitación está ahí a sumarse a esta campaña de donar libros Obviamente se sugiere que estén en buen estado Sí, si es posible que estén nuevos, mejor Si no, basta con que estén en buen estado efectivamente Y de preferencia, sobre todo aquellos que son libros científicos Libro especializado como los que estamos pidiendo en Historia y Economía Que no tengan más de 5 o 6 años de antigüedad Claro, porque son temas que pues hay que estar actualizando Así es, así es Y comentar que al paso de estos 10 años hemos recibido donativos importantes Bibliotecas personales Reiterar la invitación a quienes sepan o tengan una biblioteca Que pues valga la pena y que quieran dejarle para consulta Y para beneficio de la sociedad de Jalisco Hay espacio para este tipo de legados, este tipo de donativos en nuestra biblioteca Y también si alguien tiene algunos textos que quisiera donar Que a lo mejor son una caja, dos cajas, diez cajas, no sabemos Ya nos ha pasado Y no tienen forma de trasladarla a ninguno de los domicilios que señalamos No hay problema Si nos llaman al 3825-1008 a Fundación O 3836-4530 que es la biblioteca Nos coordinamos, vamos a donde nos digan y pasamos a recoger Es decir, no hay pretexto, ¿no? Hay muchas maneras de acercarse a las diferentes sedes También por estas vías si tienen alguna situación con el transporte Y también tengo entendido pues se hace la invitación a los mismos expositores De decir finalmente a que se sumen a esta campaña Sí, la verdad es que ha sido también muy provechoso Hacer esta campaña en el marco de la feria Con el apoyo y la coordinación de la biblioteca del estado Desde el día uno se visitan una gran cantidad de stands De cámaras internacionales De tal manera que se logran donativos importantes de textos Que no los puedes encontrar aquí O sea, es una labor en donde se les pide que en lugar de regresar los libros A su lugar de origen, a su país de origen Mejor los dejen aquí en la biblioteca Y la verdad es que nos ha ido bastante bien Hay muchos textos que de otra forma O sea, a lo mejor ni queriéndolos comprar Los hubiéramos podido conseguir Porque vienen literal de única ocasión a estar en la fil Y afortunadamente hemos logrado que se queden aquí en Guadalajara Excelente Guillermo, pues gracias por la visita, por la invitación Al contrario, muchas gracias Y ya estaremos ahí disfrutando de la fila en los próximos días Ah, ya los esperamos, muchas gracias Gracias a ti Con esto hacemos pausa, breve pausa Ah, continuamos con más y regresamos En un viaje sinfónico a la obra Resurrección de Gustav Mahler La Orquesta Sinfónica de Jalisco El Coro Municipal de Zapopan La mezzo-soprano israelita Hadar Jalevi Y la soprano Michelle Johnson Interpretaron una de las piezas más famosas de su tiempo Con una composición monumental especial La obra concluida en 1984 comienza con una marcha fúnebre y termina con voces Que entonan la resurrección que entonan la resurrección Ya que la intención de Mahler era llevar hasta la tumba al héroe de su primera sinfonía Y a la vez hacer la esperanza de una vida renovada Dicha presentación fue el primer concierto del Festival de la Voz En la que los dos solistas internacionales fueron los invitados especiales Y que formó parte de la tercera temporada del año de la Orquesta Filarmónica de Jalisco En la próxima interpretación estarán presentes el tenor Lorenzo de Caro La soprano Lauren Michelle bajo la dirección de Marco Parisotto Los días jueves 23 y domingo 26 de noviembre Todavía tenemos mucho que compartir con ustedes El día de hoy tenemos la presencia de la cantante jalisciense Gaby Rizo Quien estará interpretando en vivo aquí en Elementos Además tenemos diferentes regalos Así es, también tendremos a Uriel Montiel interpretando más tarde aquí en Elementos Dos intérpretes Dos intérpretes el día de hoy Y en los obsequios que comentas pues tenemos boletos para la FIL Para que ya estamos por iniciar el próximo sábado Para que disfruten de la Feria Internacional del Libro en nuestra ciudad Y pueden participar en nuestras redes sociales Además estoy viendo tu tuit de que hay teatro y magia Hay mucho, también para el espectáculo de Joe y Moy Para que los pongan a prueba con los números Ay, recordando ese épico momento Si pudiéramos poner un pedacito Un día de estos, antes de cerrar el año Antes de cerrar el año para recordar esos momentos épicos También tenemos para el concierto de Rostros Ocultos en el C3 Stage Y mucho más, para que nos sigan en las redes sociales Hacemos pausa y regresamos La Adelita Hacía referencia a la famosa Adela Velarde Pérez Quien se desempeñaba como asistente de urgencias En el pelotón de la División del Norte De ahí que a las mujeres fuertes y valientes Que desempeñaron algún papel importante durante la revolución Se les conociera como Adelitas Popular entre la tropa y la Adelita La mujer que el sargento idolatrava Porque amas de ser valiente la moriría Elementos en la historia 1996 Se conmemora el Día Mundial de la Televisión Proclamado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas 1980 Muere a los 85 años la actriz Sara García Figura de la época de oro del cine mexicano Participó en más de 150 filmes 2001 El escritor cubano Guillermo Cabrera Infante Recibe el premio Unión Latina en Roma Es autor de la novela que le diera fama Tres tristes tigres 2004 En México El escritor y periodista Víctor Sandoval Es galardonado con la medalla conmemorativa de Bellas Artes Por su labor en el quehacer cultural Gracias por continuar con nosotros en Elementos A través de la señal de C7 Jalisco Para estar en contacto directo Arroba Elementos C7 en Twitter Programa Elementos en Facebook Y también nos pueden seguir en Arroba Adrian Peña y Arroba Paloma Cumplido Tenemos más para todos ustedes Un Sueño de Tantos es el nombre de su más reciente producción discográfica Y de esta se desprende el tema Si te pudiera mentir Ella es originaria de la barca Jalisco Y nos acompaña el día de hoy en vivo en Elementos Gabi Rizo Vamos a escucharla y más adelante platicamos con ella Bienvenida y adelante Gracias ¿Cómo es nuestro销 yo? Queda mi mejor objetivo? que viene hacia mí, cada vez me duele perder un minuto más. Aquí sin poder entender, porque tú no estás, estas tardes oscuras me asustan y no me hace bien. Caminar en sentido contrario a lo que es miedo, a veces creo que me necesitas y alguna que otra vez siento tu mirada. He hecho unos cambios en mí, pensando si te gustará, qué imposible es dejarte de amar. No existe fórmula para olvidarte. ¡Gracias! No existe fórmula para olvidarte. Eres mi música y mi mejor canción. Sé que no hay un corazón que sienta lo mismo por ti, que este que implora hoy regreses a mí. ¡Gracias! ¡Gracias! Es una realidad de tu carrera que inicia muy diversa, ¿no? Sobre todo en tres géneros diferentes, muy distintos entre sí. Sí. De hecho, bueno, ya tengo algo de tiempo en la música y he estado como así, como que intentando. Pero lo que más me gusta, obviamente, es el género regional mexicano. ¿Cómo es que te decides por la canción ranchera? ¿Qué es lo que te lleva este género? ¿Y cómo te sientes de representar a nuestra cultura a través de la música? Yo creo que esa es una de las principales razones por las que me dedico más a cantar lo ranchero. Porque estoy muy orgullosa de ser mexicana y jalisciense, sobre todo. De mostrarle a la gente nuestras raíces, nuestra música, nuestro mariachi, el folclor. Entonces, esa es una de las principales razones y me siento muy contenta, orgullosa de ser jalisciense. Desde muy pequeña, además, ya mostrabas actitud, ya mostrabas talento, ¿no? Y gusto por la música. Sí, desde que estaba chiquita, pero sabes que ya dedicándome bien, bien, pues hace algunos años apenas. Pero sí, desde que estaba 8 o 10 años ya decía, como que canto bien, así sí, ¿sabes? Entonces... Y han pasado diferentes escenarios que han sido muy importantes, que han sido clave para tu carrera. Y además también un concurso, ¿no? El año pasado ganaste en el FESTA 2016 de la Secretaría de Cultura de Jalisco. Así es, sí, sí, sí. Bueno, te platico rápido que yo tengo apenas poquito, que llegué aquí a Guadalajara hace como un año y medio. Pero toda mi vida en la barca Jalisco, de hecho, soy más de allá que de acá. Pero allá fue donde gané el concurso y ya me vine aquí a hacer la presentación. Y pues fue una experiencia muy bonita. ¿Qué representó para ti participar en el FESTA? Porque, bueno, es un festival y es un foro muy importante para los artistas. Sí. No, pues imagínate, este, así yo me sentía... Pues ahora sí que dije, este es un gran paso. Entonces fue de ahí cuando yo me animé a venirme para acá. Señor, tengo que hacer ya algo más, porque es un lugar pequeño. Entonces, este, ya di lo que tenía que dar. Entonces dije, ya, tengo que irme a Guadalajara. Y aquí estamos. Pero supongo que también el haber nacido y el haberte criado en la barca Jalisco fue el detonante o determinó muchas de las cosas que eres hoy y de lo que cantas y lo que interpretas. Sí, sí, sí. Yo no olvido mis raíces, yo no olvido mi lugar y a la gente para nada. Entonces, este, siempre, siempre que puedo vuelvo para allá. De hecho, mañana voy a estar ahí en la barca. Es una de tantas presentaciones que tienes próximamente, ¿no? Sí, así es. ¿No es mañana en tu tierra? ¿Cómo te sientes? ¿Dónde vas a presentarte mañana? Muy contenta, muy contenta. Bueno, es un festejo que se le hace a la Virgen de Santa Cecilia. De hecho, es mañana. Este, la reina de todos los músicos cantantes. Entonces, le hacen una super fiesta en la barca, en la plaza, con un escenario muy grande. Se presentan muchos artistas. Entonces, me invitaron y yo estoy muy contenta. Para la gente que me está viendo, mañana a partir de las 8 de la noche, por ahí vamos a estar. En la barca Jalisco. En la barca Jalisco. Y bueno, además empiezas temporada todos los viernes en el Bar Landru. Así es, en el mes de diciembre vamos a estar en el Bar Landru todos los viernes a partir de las 10 de la noche y mi presentación es a las 11. Perfecto. Y bueno, hay que invitar a nuestro público a escuchar Un Sueño de Tantos. Y el tema, si te pudiera mentir, que es el sencillo que estás promocionando. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales? Bueno, para que la gente que nos está viendo, para mi fanpage es Gaby Rizo. Por ahí pueden estar checando todo lo que estoy haciendo para que nos sigan. Las fechas, seguir tu música también. Las fechas, fotitos de repente. Todo lo que ando haciendo lo comparto ahí para la gente. Perfecto. Pues vamos a escucharte una vez más. Sí, claro que sí. ¿Qué vamos a escuchar a continuación? Es otro tema de mi disco, Sueño de Tantos, se llama ¿Cuánto te debo? Ahí está Gaby Rizo en Elementos. Muchas gracias y mucho gusto. Gracias a ti. Gracias. ¿Cuánto te debo? Por ese tiempo que estuviste a mi lado, dime la cifra. Si no la tengo, juro que pido prestado. ¿Cuánto te debo? Antes de irme quiero dejarlo saldado. No quiero deudas, quiero pagarte tus favores al contador. Lo nuestro nuevo amor, un mal negocio y como eso hay que mirarlo. Ponerle fin a nuestra historia es lo mejor. Tú dime cuánto y por tu adiós doy mi alma al diablo. Lo nuestro nuevo amor, por ya no verte cualquiera precio yo te pago. Tu adiós será el mejor trato de mi vida Aunque me quiten todo yo salgo ganando Lo nuestro no fue amor Forma el negocio y como eso hay que mirarla Ponerle fin a nuestra historia es lo mejor Tú dime cuánto y por tu adiós doy mi alma al diablo Lo nuestro no fue amor Por ya no verte cualquier precio yo te pago Tu adiós será el mejor trato de mi vida Aunque me quiten todo yo salgo ganando Muchas gracias Gracias La cucaracha una de las canciones más populares que tiene sus mitos entorno desde que era un soldado o tal vez hacía referencia a la marihuana e incluso para relatar un incidente que tuvo el general Francisco Villa pisando una fogata escondida y que por su forma de caminar derivado de este hecho sus colegas le dieron ese sobrenombre. La cucaracha pinta, le dijo una colorada, quien se meta con mi patria, se lo lleva la chiflada, la cucaracha Elementos, continuamos Amor Gracias por elegir elementos a través de la señal de C7 Jalisco. Como ya les comentamos tenemos obsequios para ustedes en nuestras redes sociales, boletos para varios espectáculos y para la Feria Internacional del Libro en Guadalajara Arroba Elementos C7 Twitter, programa Elementos nuestro perfil en Facebook para que le den like y participen Además bueno siempre es un gusto leer sus comentarios Como ya les habíamos anunciado hoy tenemos el gusto de que nos visiten el estudio Uriel Montiel con su propuesta musical, su más reciente, sencillo Vamos a escucharlo y ahora platicamos con él, bienvenido Uriel Ya todo acabó, ya nada es igual Tus ojos no brillan como antes lo hacían Solo hay soledad Y este silencio que grita Mi vida Que te voy a extrañar Lo siento en verdad Compañera de vida ¿Por qué? La vida le jugó esta broma al corazón ¿Por qué? A punto de unir nuestras vidas Dime Dios ¿Por qué? ¿Qué nuevos sueños hay Si es que ya no vendrá Dime por qué Dime por qué Ya todo acabó El mañana vendrá No quiero que al mirar No quiero que al mirar me agaches la vista Te voy a extrañar Lo siento en verdad Lo siento en verdad Si es que no vendrá Si es que ya no vendrá Si es que ya no vendrá Dime por qué Dime por qué ¿Por qué? ¿Por qué? Dime por qué ¿Qué nuevos sueños hay Si es que ya no vendrá Dime por qué no vendrá Dime por qué no vendrá ¿Por qué no vendrá Dime por 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 qué no vendrá Más bien les pedimos permiso Nos dieron la oportunidad De compartir esta música Con ustedes Con ellos Y sobre todo con todo El personal De los diferentes institutos Así como hospitales En fin Fuimos a lo del evento En Aminerva también Hicimos unas tomas aéreas Padrísimo Estuvo muy padre Una experiencia muy bonita Creo que como artista Aportar algo O un mensaje positivo A la sociedad Creo que es algo De lo que Tiene obligación Tanto el cantautor Como el artista Y es algo muy satisfactorio Parte de tu compromiso Entonces Y ahora Pues estoy Siguiendo con el disco Porque eso fue un sencillo Fuera del disco Ahora con el disco Bueno Promuevo lo que va a ser El último sencillo De este material discográfico Ya le dimos trabajo Un año y medio Entonces Queremos ya Sacar algo nuevo Algo más fresco Para la gente Pero había dejado Un poquito a lado Un dueto muy importante Para mí Un dueto que hice Con Nicho y Nojosa Estás cerrando con broche de oro ¿No? Sí, algo padrísimo Porque me siento muy enriquecido Que en el disco Hayan participado Grandes amigos Nicho y Nojosa Gustavo López Ricardo Caballero En fin Y con este sencillo Que hago con Nicho Una canción En lo personal Muy emotiva para mí Que se llama ¿Por qué? Pues cierro esta parte De este disco Andamos promocionando El video Un video que se filmó Entre Monterrey Y la ciudad de Guadalajara Pues algo Algo padre Desde mi punto de vista Siento que mi música Este año Fue un año De mucho desarrollo De mucho Y también has estado Explorando Otras versiones De tus canciones Otros géneros Vimos un pedacito Al inicio De un video De Regional Mexicano Algo que yo nunca había hecho Pero sin embargo Es la misma balada Con arreglos diferentes Y me gustó Sinceramente Son parte de nuestro Lo disfrutaste Sí, lo disfruté bastante Parte de nuestras raíces Está dentro de nuestra cultura Todo Es una mezcla Entre mariachi Entre banda ¿Cómo se llama? La balada ¿Cómo decirlo? Popular Por así llamarlo Entonces tiene como Estas tres bases principales La canción Fusionadas Hacen esto Y ahorita la fusión musical Se ha dado muchísimo Precisamente en el próximo disco Voy a hacer algunos duetos Con algunos amigos En el Regional Mexicano Hago duetos también Con amigos Que incluso están en la cultura Por ejemplo Hace rato te mencionaba Gustavo López Gustavo López Fundador de los folcloristas Un compositor de gente Como Mercedes Sosa Digo completamente distinto A quizás a lo que hace Nicho O a lo que hace Ricardo Caballero Pero tuve la oportunidad De que en mi vida Yo haya estado En el género de la trova Por más de 12 años Y conozco a muchos trovadores A muchos cantautores Gente que ha estado Como muy metido En el rollo de la cultura Cultura Es que todo es cultura Pero cultura En el punto cultural Aportación cultural Y todo este rollo Del arte Teatro Pintura Incluso mi primer disco Cuando lo vine a presentar A Guadalajara Había invitado A que el maestro Rodolfo Morales Si lo recuerdas Un gran pintor Gran pintor Mexicano Teníamos imagen de él En el primer disco Entonces estoy involucrado Mucho en diferentes cosas Tienes vínculos Muchos vínculos Con esta comunidad Pues es que mucha gente Me decía Oye Uriel Que el reggaetón Por ejemplo Cosas así A ver El artista crea Y el arte es ilimitado No puedes limitar al arte Si tú lo limitas Desde ahí creo que ya tenemos Un rollito medio mal Entonces como creador Estás abierto A una amplia posibilidad De hacer cosas Muchos escritores Y muchos pintores Han sido también Compositores O muchos actores Entonces Pues si tienes la oportunidad De que te dé De utilizar Otras expresiones Pues está padrísimo Y eso a mí Se me hace muy padre Creo que mi carrera Ha ido evolucionando En ese sentido Y bueno Hoy en día A pesar de que mantengo Mi esencia Que es la balada La música romántica Que me encanta Si quiero explorar Algunos otros sonidos Creo que solamente Me harán enriquecerme Por lo menos Culturalmente Espiritualmente ¿No? Claro Sin duda Y en tu experiencia ¿No? Entonces Está padrísimo Que estés dispuesto A tomar riesgos Uriel Y bueno Escuchamos ya ¿Por qué? Que fue la canción Que nos compartiste Hace un momento Que es este sencillo En dueto Con Nicho Hinojosa Y que por supuesto Está en plataformas digitales Con todo el material Que pueden buscar Y disfrutar Y pues seguíte la pista Entonces Porque viene el siguiente material ¿No? Sí En el mes de febrero Esperamos poderlo presentar Precisamente queremos presentarlo Tanto en la ciudad De Guadalajara Ya le estaremos Anunciando Esperamos que nos invite Nuevamente Para promoverlo Y también vamos a hacer La misma presentación En la Ciudad de México Perfecto Uriel Pues un placer Recibirte aquí En Elementos Mil gracias Gracias a todo tu público Excelente cierre de año Para ti Y vamos a escucharte De nueva cuenta Si te parece Claro que sí Vamos a escuchar Gracias Yo sigo aquí Yo voy a instruir En dos versiones Tanto en regional mexicano Como en balada Va así Como han pasado Los años Que el tiempo ya Nos ganó Solo quedan Los recuerdos Y esta triste Canción ¿Por qué olvidar Los momentos Si en ellos fui Tan feliz? ¿Por qué negar Que aún te quiero Si aún eres Parte De mí Y yo sigo aquí Te extraño Lo que buscas Estar Aquí Y yo sigo aquí Esperando Que regreses Que regreses Que regreses Que regreses A mí Como han pasado Los años Te extraño Tanto Mi amor Solo quedan Solo quedan Los recuerdos Y esta triste Ilusión Yo sigo aquí Te extraño Lo que buscas Está aquí Yo sigo aquí Esperando Que regreses Que regreses Que regreses A mí Y yo sigo aquí Y yo sigo aquí Y yo sigo aquí Esperando Que regreses Que regreses A mí A mí Gracias, gracias El tema Carabina 30 30 Habla del arma De la casa Winchester Modelo 1894 Muy popular En la cacería Deportiva Y una de las armas Más utilizadas Durante la revolución Mexicana El corrido De El Barzón Cuerda de cuero Que une el yugo Con el timón Del arado Nos describe La situación De injusticia Del sector agrario Y campesino Sometidos A los abusos De los patrones Propietarios De la tierra Y diversos sectores Sociales Los yugo Se iba panteando El barzón Iba rozando El sembrador Me iba hablando Yo le dije al sembrador No me hablé Con Dandiarando Se me reventó El barzón Y sigue La yunta Andando El barzón El barzón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y vamos a platicar de más actividades que tiene el Ficho 2017. Y los presento una vez más. Pau Avilés, malabarista mexicana. Samuel Roy, viene de Cirque du Soleil como jurado. Y Benoal Andri, de Nord Nord Est, que se presentan en los miércoles de teatro. Y ellos vienen desde Quebec. Que bueno, vamos a platicar. Me gustaría primero empezar con Samuel. ¿Cuál es el papel que vas a jugar? ¿Qué vas a estar haciendo en esta edición del Ficho 2017? ¿Quién nos ayuda con la traducción? No traduzco yo. Ah, bueno. ¿Cómo lo hacemos? ¿Tú quieres? Bueno, vino de jurado. La competencia fue ayer. Fue ayer. Y viene también a dirigir una audición. Viene una audición la siguiente semana en la Ciudad de México. Para el nuevo casting de Cirque du Soleil. Ok. ¿Y cómo fue la competencia del día de ayer, Samuel? ¿Cómo fue la competencia? Fueron muchas disciplinas muy diversas, mucho talento toda la noche y fue una grata sorpresa para él. Que bueno, ya hay ganadores. ¿The winners are already? Ya. Sí, ganó un chico de Chihuahua, malabarista, primer lugar. Segundo lugar, era una chica tapatía, tengo entendido. También malabarista y contorsionista. Y en tercer lugar, estuvo una chica de Aguascalientes que vive en Defe, que hacía capilar. Se acuerda del pelo. Wow. Estaba de pelos. Bueno, pues lo ha mantenido muy ocupado el talento mexicano y han sido sus visitas desde hace dos años aquí a nuestro país y va a regresar, como ya lo platicaba Pau, para hacer una audición para renovar el elenco del Cirque du Soleil, que bueno, es una maravilla y siempre cuentan con talento latinoamericano y talento mexicano. Y bueno, Pau, ¿tú cómo has visto el desarrollo del ficho este año? ¿Qué sorpresas además de esta les ha dado y qué sorpresas nos faltan todavía? Bueno, yo creo que desde el inicio el ficho ha sido una propuesta escénica muy importante para la escena circense mexicana porque apoya no solo a la parte educativa, sino más bien a la de la creación, que yo creo que es el espacio más importante que nosotros los artistas necesitamos para poder expresar realmente. Y el ficho yo creo que lo está logrando muy bien y lo sigue haciendo y lo ha demostrado. Yo la verdad es que llegué ayer en la noche, llegué a ver nada más el espectáculo, entonces no sé qué sorpresas previas, pero seguro van a haber muchas próximas. ¿Y tú en qué otras actividades vas a estar participando? Yo presento esta noche con los chicos. Yo presento mi unipersonal. Vive en Blumenthal, ¿verdad? Vive en Blumenthal a las ocho y media. Inicio yo un espectáculo unipersonal, es la presentación mundial, es el estreno y estoy muy contenta de compartirlo aquí con los chicos. Gracias a los chicos del ficho que han confiado en mi trayectoria y en mi trabajo para hacer una experimentación. Y lo voy a estar compartiendo con los chicos que van a estar presentando un poco lo que vieron acá, pero un poco más extenso. Y eso es hoy en la noche, a las ocho y media, teatro Blumenthal. Que tú como malabarista mexicana creo que nos puedes compartir una perspectiva muy exacta de lo que ocurre en nuestro país y sobre todo también en nuestra ciudad, que es muy diverso, que hay mucho talento y que es talento de nivel internacional, el talento mexicano. Totalmente, yo creo que desde hace ya 15 años que empecé con el circo y ha sido una travesía de no encontrar nada o pocos electos maestros y ahora ya encontrar espacios como ficho, como periplo. Aquí en Guadalajara hay un montón, en DF ya hay varios. En México ya empiezan a haber varios lugares como en Oaxaca. Crece mucho, un estilo muy particular del circo mexicano. Sí, y los chicos ya nos estamos preparando para ir a escuelas europeas o aquí en México y tener talento para también salir a otros espectáculos mucho más profesionales. Qué maravilla. Y bueno, Benoit también nos acompaña el día de hoy. Ellos se van a estar presentando en los miércoles de teatro, que también se suman al ficho 2017. con la compañía Nord-Nord-Est de Quebec. Bueno, Benoit, ¿qué va a ocurrir el día de mañana en la noche? ¿Qué le espera a la gente? ¿De qué se trata este espectáculo que se titula Una habitación de vidrio? Es una mezcla de circo, danza y teatro. Es una mezcla de circo, danza y teatro. Muy visual, ¿no? Muy visual, ¿no? También. Muy visual, es espectáculo, exacto. Y... Sí, el micrófono, pero bueno, ahí más o menos explicamos que es un espectáculo muy visual y bueno, es muy intenso y muy activo. Lo va a estar acompañando, van a hacer un número en dúo, el día de mañana. Bueno, ustedes hoy en el Vivian Blumenthal, mañana los acompaña a Nord-Nord-Est en los miércoles de teatro. Y bueno, para que sigan las actividades del ficho, búsquenlos en las redes sociales para que hagan un itinerario exacto de sedes y horarios y puedan disfrutar al máximo de todas las actividades que nos tienen preparadas. Y nosotros también tenemos más información, ¿no es así, Paloma? Así es, Adrián. Pues emocionados con el ficho, como ya lo mencionaste, la invitación es a que consulten las redes sociales y la cartelera porque hay varias actividades durante el día, además de los espectáculos, los talleres. Es muy diverso y un verdadero deleite de oferta cultural en torno a las artes escénicas y el circo para que estén pendientes, sobre todo participen y lo disfruten. Y en otra información, se realizará un reconocimiento a un personaje a quien se le atribuye ser el primero en poner el cine con audio, una de sus pasiones, la filantropía en especial en niños y ancianos. La industria del entretenimiento en Guadalajara cambió radicalmente con la llegada del cinematógrafo, que en un principio era itinerante, hasta que a inicios del siglo XVIII se establecieron las primeras salas en la ciudad, a las que asistía público de todas las edades, con permanencia voluntaria por cinco pesos. Relató James Mendez Demos, nieto del reconocido empresario del espectáculo, James Leónidas Demos. De los primeros cines en Guadalajara fueron de mi abuelo, inclusive eran cines que no tenían ni sonido, eran amenizados por un piano y un violín. Cines como El Rialto, Alameda, Metropolitán y El Juárez estuvieron ligados al apellido Demos, una carrera en el espectáculo que inició en los años 20, en los que dirigió salas pequeñas hasta la más grande de todo México con 3.500 butacas. Fuimos pioneros en festivales de cine, mi padre fue el primero que trajo las primeras salas de arte en Guadalajara, la sala Fernando de Fuentes y Gabriel Figueroa, estaban por ahí por La Paz, en unas cuadras de Tolsa, unas salas de arte totalmente, o sea, Figueroa vino a inaugurarnos el cine, imagínate, el fotógrafo. Eran salitas muy pequeñas, de 100, de 400, que la gente no estaba acostumbrado, pero teníamos la facilidad de presentar cosas que el cine brasileño, Majunaíma, que era una, los Felinis, Felini Roma, Satiricón, que la gente era como algo nuevo, nunca habían visto eso. La huella de Leónidas Demos no solo quedó impresa en la cultura y el espectáculo, sino que trascendió a la historia por su labor altruista. Al donar casi toda su fortuna al Instituto Jaliciense de Asistencia Social Hijas y a la Cruz Roja, filantropía que continúa dando frutos. Cuando todos iban a beber y se iban a divertirse y tenían pequeños lugares donde dormir, mi abuelo vivía en una cuevita debajo de unas vías, ahorrando todo el dinero posible. Entonces, a él le costó mucho trabajo, llegó a los nueve años, como te platicaba. Entonces, fue una persona de muchos sacrificios y al entender los sacrificios y que después hubo un premio a todos esos sacrificios, pues es una cosa muy bonita. Yo creo que de ahí vino la generosidad, porque hay que saber regresar lo que se nos da. Por casi medio centenario de existencia del Asilo de Ancianos Leónidas Calemos, administrado por Elijas, la institución realizará un homenaje a Demos el jueves 23 de noviembre a las 17.30 horas en la Cámara de Comercio. Después de sus 47 años de tener un asilo de ancianos que lleva su nombre, James Leónidas Demos, el cual alberga cerca de 50 o 60 personas de la tercera edad, de cero escasos o muy pocos escasos recursos y nos dio mucho gusto el que recordaran a mi abuelo y parte de la familia, que es tan importante. Para Elementos, Gloria González. El corrido de El Barzón, cuerda de cuero que une el yugo con el timón del arado, nos describe la situación de injusticia del sector agrario y campesino, sometidos a los abusos de los patrones propietarios de la tierra y diversos sectores sociales. Gracias por continuar con nosotros en Elementos a través de la señal de C7 Jalisco y vamos a platicar de más cosas muy interesantes. Regresa un espectáculo que, bueno, además de ser un tributo al disco de Pink Floyd de 1979, The Dark Side of the Moon, es también un tributo a todas las víctimas, niños que se han perdido en las guerras en las últimas décadas. Y está con nosotros la directora de Dance Corp, Andrea Wong, porque regresa a The Dark Side of the Rainbow en el Teatro Diana. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias por la invitación. Qué bueno, como ya lo platicaba, es un tributo muy digno, es un tributo muy especial, pero, bueno, son cifras alarmantes en las que se basa también esta historia. Sí, creo que las cifras sobre todo, pues como tú lo mencionas, son alarmantes, son alrededor de 10 mil millones de niños que han fallecido en las pasadas décadas y realmente no solo eso, sino todos los efectos y daños colaterales que hay de la guerra, los niños que se quedan huérfanos, donde no hay tampoco educación ni hospitales, servicios básicos. Bueno, ¿cómo es que se toma este tema y se une o se vincula a la música de Pink Floyd y a uno de los mejores discos en la historia de la música, a mi parecer? Pues mira, todo parte del mito urbano que hay entre la sincronización, entre el disco que es Dark Side of the Moon y la película de Mago de Oz, donde aparece Judy Garland, y de ahí, bueno, parte toda la inspiración. Conforme se va haciendo la investigación sobre leyendo el texto del Mago de Oz, pues me doy cuenta que Dorothy al final de todo es una niña de nueve años que está en una zona de guerra que sería, bueno, pues la tierra de Oz. Vive en pobreza extrema, los niños que son reclutados viven en países de extrema pobreza donde estos grupos militantes lo que les ofrecen es comida y un hogar, y por eso es que también se unen a estas fuerzas. Entonces todo va muy de la mano con la historia y todo lo que sufren estos niños en zona de guerra. Y es interesante, después de que hacemos el análisis, que es cierto, ¿no? Dorothy es una víctima de la guerra y, bueno, creo que hasta huérfana es, ¿no? Sí, es huérfana, vive con sus tíos. ¿Y sus tíos la criaron? La granja, bueno, pues no está en las mejores condiciones. Luego es raptada de ahí por un torbellino y es puesta en una ciudad en conflicto, que es como el lugar, la ciudad de Oz. Y luego, bueno, pues es mandada a buscar a un gobernante que además es un farsante porque el mago de Oz realmente no es un mago. Y algo muy curioso, por ejemplo, es que los habitantes de Ciudad Esmeralda, por mandato de este mago, tienen que usar unos lentes con micas verdes para que ellos crean que la ciudad de Esmeralda y el pueblo, pues, incrédulo, lo sigue. Y, pues, este mago manda a Dorothy con la promesa de regresar a su hogar, manda a matar a una bruja y al final de cuentas, pues, él no lo puede hacer y la bruja es la única que puede descubrir esta mentira del mago, ¿no? Una carga sociopolítica muy fuerte la de la película y la historia del mago de Oz, ¿no? Sí, muy, muy fuerte y, bueno, ahora nosotros lo interpretamos en que realmente Dorothy es una niña soldado que tiene que tomar esta decisión con la esperanza de regresar a su hogar. Que, bueno, hay danza, hay música en vivo. ¿A cargo de quién está la música? Está a cargo, la dirección la tiene Saúl Edesma, el muerto, él es músico de Radair, está también Luis Mejía, el baterista de Porter, está Marcela Mota en los coros, también está varios músicos de otras bandas, en el vocal está Desiasmus, entonces, son bandas que son muy reconocidas, son excelentes músicos que son totalmente capaces de llevar este álbum a la vida otra vez. Y en la danza, ¿a quién vamos a ver en esta noche? Y en la danza, bueno, tenemos diferentes bailarines con coreografías de Pablo Hasso, de Tom Wexler desde Israel, Amy Morrow de Estados Unidos, también de Tere Chaide, Cecilia González, que ya son bailarines y coreógrafos que están reconocidos también aquí en Guadalajara. Pues la invitación es para todos ustedes, ya sean fanáticos del Mago de Oz o de Pink Floyd o de ninguno de los dos, porque es un espectáculo que vale muchísimo la pena y de verdad está muy bien realizado y muy bien logrado, y se presenta The Dark Side of the Rainbow este viernes a las 8 de la noche en el Teatro Diana para que, bueno, busquen sus boletos desde este momento, ¿no? Sí, así es, y bueno, es un evento para toda la familia y ahora sí que sí lo van a disfrutar. Así es, un replanteamiento de los personajes del Mago de Oz a un contexto más actual, ¿no? Así es. Andrea Wong, directora de Dance Court, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y en más información, el pianista José Luis Altamirano ofrecerá concierto a beneficio. En Canadá, Bélgica, Francia, Hungría, Estados Unidos, Argentina, China, España, Japón, Taiwán, Italia, Alemania, Portugal y México, el talento del pianista José Luis Altamirano es reconocido, éxito que él retribuye con altruismo, por lo que este 28 de noviembre a las 20 horas ofrecerá un recital en el Teatro de Goyado a beneficio del Centro de Atención Integral a Personas en Situación de Indigencia, Cadipsi, participación de la que el músico expresó. Cuando la cultura, en este caso la música, puede formar parte de un proyecto, pues yo al contrario, ¿no? Siempre tendrán mi corazón, mis manos, para poderles transmitir este amor en forma de música y poder así ayudar a personas, pero obviamente se necesita toda una organización y qué mejor que todo lo que ustedes hacen. Actualmente se atienden a 64 personas, 48 mil raciones de comida a través del programa Adopta una Cena y 1.200 personas han sido favorecidas con empleo gracias al apoyo de 16 empresas, cifras que pretenden triplicar con los trabajos de remodelación del Cadipsi, un agente de cambio significativo en la dignidad de los más desprotegidos, relató Altamirano. Viendo cómo ayudan a tanta gente, cómo alguien de la calle lo pueden hacer, pues una persona, primero, que esté con sus comodidades y cubriendo necesidades básicas, que es tanta gente que lo necesita. Y en segundo, cuando ya están bien, los colocan en una línea de trabajo para que ellos puedan ir fomentando e ir transmitiendo ese mensaje, ¿no? Platicábamos el otro día, dicen, pues ahí les gusta estar en la calle, nadie les gusta estar en la calle, ¿no? La verdad es que es muy complicado todo el esquema de vivir ahí. Todo el año el Cadipsi permanece en servicio, por lo que sin importar la fecha necesitan de recursos para seguir trabajando. Desde voluntarios, donaciones en especie y económicas. El Centro de Atención Integral a Personas en Situación de Indigencia se ubica en Avenida Las Palmas, número 76. Recinto que se verá beneficiado con el total de las entradas al concierto que el pianista José Luis Altamirano ofrecerá en el Teatro de Goyado el 28 de noviembre a las 20 horas. Boletos en taquilla. Con imágenes de Armando Peña para Elementos Gloria González. Entre las canciones que hacen alusión a los personajes célebres se encuentra el general Emiliano Zapata. Corrido dedicado a Emiliano Zapata, uno de los revolucionarios más admirados que luchó por exigir justicia para los campesinos, una de las clases sociales más desprotegidas durante el porfiriato. Y así estamos llegando al final de Elementos en esta emisión de martes 21 de noviembre. Gracias por su compañía. Y tenemos un pequeño adelanto de lo que tendremos el día de mañana. En este espacio en vivo nos visitará Julia González para hablarnos del próximo concierto de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Emanuel Becerra y dos integrantes de Almaná que se presentan en los jueves de danza. También vamos a hablar de otras actividades del Festival Internacional de Show y Circo Ficho 2017 sobre un proyecto exclusivo para niños en el programa Vive el Arte, Alas y Raíces. Ah, eso es que me toca a mí. Vamos a tener visita de nuestros municipios, por supuesto, en miércoles y estará con nosotros Valle de Juárez. Felipe Ponce, director de Arlequín, ya con el tema de, bueno, la editorial Arlequín, ya con el tema de propuestas y actividades para film. La visita del cónsul de España, Miguel Benzoperea. Y Sandra Wong, cantante, para, bueno, presentar su propuesta musical en este espacio. Eso y mucho más el día de mañana. Un saludo a quienes nos vean en la retransmisión, 11.30 de la noche. Y recordarles que tenemos muchos obsequios para ustedes en redes sociales. Así es, síganos y también sigan nuestra retransmisión y nuestro canal en YouTube, C7 Cultura, ahí pueden encontrar programas anteriores para que los disfruten desde la comodidad de su computadora, de su teléfono móvil, desde donde quieran. Su tablet, su... Lo que tengan. Con eso nos vamos. Soy Paloma Cumplido. Adrián Peña. Adiós. 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 Adiós.